Por fin nos tocó la vacuna, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, sí. Aquí está muy bien, aquí sí hay orden, aquí sí hay orden. En el Jacinto Cane. En el Jacinto Cane sí hay orden. Pero en otros lugares hay mucha desorganización. Y por eso yo creo que estamos nosotros de este lado, porque tienen un relajo. Por eso nos tuvimos que venir aquí, desgraciadamente nos falta un poquito de educación, yo creo, para que podamos tener ese orden. ¿Tú sabes el compromiso que tenemos después de vacunarnos? Claro que sí, cómo no, seguirnos cuidando, seguirnos cuidando y motivar a la gente que no se ha vacunado a que se vacunen. ¿Contenta por la vacuna de hoy? Ay, sí, ya la quería. Qué bueno, felicidades. Gracias, gracias Oscar. Y paciencia. Gracias. ¿Por qué crees que han seguido los contagios? Yo creo que porque hay gente que no está haciendo caso a las indicaciones que da el gobierno. Hay gente que no cree en esta situación y bueno, cada quien con sus creencias. Pero los que sí son los que debemos de apoyar en esta situación. Si no, la economía se va a venir abajo y vamos a ver otras consecuencias que ya pasamos, creo que es por eso. Definitivamente afectar al turismo, que es nuestra forma de vivir aquí en Cancún. Entonces, pues sí, hay que poner las pilas todos. ¿Dónde te tocaba allá? Y es importante seguir manteniendo el uso de la mascarilla. Eso es imperativo, seguir manteniendo la sana distancia, lavarse las manos y lo que nos está recomendando el sector salud para poder sacar a este tema adelante. ¡Gracias por ver el video!